Muchas gracias. Bueno, yo creo que es obligado comenzar agradeciendo a los organizadores de este seminario por esta invitación y particularmente a la profesora Arantxa Sarría, que es la persona que me propuso hablar de cómo las militancias habían influido en el campo historiográfico que se llama la historia del tiempo presente y entonces, puesto que me dedico a temas de historiografía y de teoría de la historia, me pareció que tenía que buscar algún tipo de enfoque, de manera que, en fin, espero no ser muy soporífero y que hayan tomado suficiente cafeína en la máquina, para plantear precisamente la cuestión que aparece en pantalla. No sé si, hablando de acontecimiento monstruo, no sé si la transición española se podría calificar de acontecimiento monstruo. A lo mejor había que acuñar la expresión periodo monstruo. En cualquier caso, yo me conformo con la expresión que decía el profesor Julio Arosterey cuando decía que la transición española se puede considerar como la matriz de la historia del tiempo presente en España, desde una perspectiva de lo que es la historia contemporánea de España. De manera que mi reflexión va a ser precisamente esa, la que aparece en pantalla, ¿no? Bajo qué supuestos relativos a la memoria y bajo qué criterios historiográficos se ha consolidado el estudio de los partidos y movimientos de izquierda del periodo de la transición. Puesto que esto es un tema muy amplio. Ha sido necesario acotar el abstract que yo facilite y, por tanto, a título de ejemplo, lo que planteo es referencias al Partido Comunista de España y al Partido Socialista. De modo que esta va a ser un poco la temática de la que voy a hablar. Y voy a comenzar planteando, haciendo una reflexión sobre las relaciones entre la memoria política y la historiografía. Y plantear una serie de aspectos que aparecen en pantalla. El primero sería el del alcance de la memoria política. Si yo tuviera que buscar alguna metáfora para describir la memoria política, yo la describiría en forma de círculos concéntricos. De manera que me imaginaría primero los testimonios de dirigentes y militantes. Luego buscaría un círculo concéntrico más amplio, que serían los usos del pasado para legitimar estrategias por parte de colectivos e instituciones. Y luego, finalmente, me iría hacia la imagen que se hacen los ciudadanos de los acontecimientos políticos y de las instituciones pasadas y presentes. Que sería el concepto de memoria política más amplio y el que, en cierta manera, voy a tomar aquí como punto de partida. Porque en ese sentido, obviamente, no es ningún descubrimiento afirmar que el terreno de lo que se llama la historia del tiempo presente o el tiempo presente está estrechamente ligado a la memoria política. Y si tuviéramos que precisar más, entonces tendríamos que decir que es un punto de partida para esta clase de historiografía y que las relaciones entre ambas no se limitan simplemente a la mera diferencia entre historiografía y fuentes o donde las fuentes serían, obviamente, los testimonios. No. El problema sería más complejo y lo que podríamos plantear es que la historiografía, la memoria política se podría considerar un estímulo, un estímulo para la propia actividad investigadora y un estímulo que si yo tuviera que resumirlo, lo resumiría en estos cuatro puntos que aparecen en pantalla. Por una parte, porque suministra sentido de la actualidad basado en criterios de vigencia y generacionales. Por otro lado, porque suministra emociones. Actualmente las emociones es un campo, un subgénero muy importante. Simpatías, complicidades que pueden tener una función heurística. También porque suministra curiosidad para la búsqueda y acopio de fuentes e incluso para la formulación de preguntas. Y finalmente porque además suministra una dimensión ética una dimensión ética que se remite a ciertas prácticas sociales, como por ejemplo, conmemoraciones, leyes memoriales y que los autores franceses han bautizado con el afortunado término de deber de memoria. Por tanto, la primera reflexión sería que no existe una incompatibilidad de entrada entre la simpatía política hacia un tema y su investigación histórica. Incluso, me atrevería a decir más, no existe una incompatibilidad de entrada entre la militancia política y la investigación histórica. Pero dicho esto, a continuación hay que establecer los límites. Los límites de la memoria política en sus relaciones con la historiografía. Y aquí la primera reflexión que me saldría al paso es efectivamente el problema de lo que se llamaría el abuso del pasado. Exceso de celo puede contribuir a lo que llamaba el profesor Antón de Baez, en un libro del que yo soy muy fervoroso, que es un libro sobre la memoria, y que plantea precisamente cómo el abuso del pasado es, en cierta manera, la otra cara de los usos del pasado. Pero, aparte de esta reflexión, yo diría también una segunda cuestión, y es que si la distancia temporal del objeto estudiado respecto de la posición del historiador o del investigador aumenta, el estímulo memorial pierde fuerza y obliga al investigador a buscar nuevos estímulos y nuevas preguntas, ya sea cambiando de corriente intelectual o buscar nuevas memorias que le ayuden a encontrarlos o criticar las memorias vigentes para poder situarse. Pero, en todo caso, esta cuestión lo que hace es, precisamente, garantizar un elemento fundamental de la identidad disciplinar de la historiografía, y es que la historiografía es autónoma, tiene que mantener su autonomía respecto de las circunstancias y plataformas políticas, es precisamente lo que le da un plus de autoridad, y eso significa mantener la autonomía respecto de la opinión pública, la opinión publicada, los lectores, las instituciones políticas y también las militancias, por supuesto. Bien, dicho esto, vamos a la siguiente diapositiva. Bien, ¿cuál es la hipótesis que yo planteo en esta charla? Bien, lo que voy a plantear es precisamente que la historiografía del socialismo y del comunismo en España, que se refiere, que estudia o que se desenvuelve en los años de la transición española, en realidad ha pasado por un proceso aludido parecido al aludido, ¿no? Y en ese sentido distinguiría o dividiría esta hipótesis en tres ideas. La primera es que la influencia de la memoria del partido político correspondiente, en su caso del PSOE o del Partido Comunista, ha ido perdiendo importancia con el paso del tiempo y los cambios políticos en los últimos, diríamos, 35-40 años. Esto ha permitido formular nuevas preguntas y arrojar mayor complejidad sobre los temas hasta llegar a la posibilidad de un estudio de las militancias desde una perspectiva más científica y no solamente desde las propias militancias. Y finalmente, el tercer elemento sería que, digamos, se han producido en los últimos tiempos cambios en la forma que tenemos de ver la transición política española y, digamos, la posibilidad de criticar las visiones más complacientes de la transición política española o más estereotipadas nos ha facilitado la posibilidad de analizar también precisamente los partidos políticos y sus militancias desde otro punto de vista. Bien, esto sería, por lo tanto, mi hipótesis de trabajo dividida o subdividida, por así decirlo. Bien, en esta diapositiva lo que planteo es las memorias de la transición y sus relaciones con la historiografía. Y lo que planteo es una serie de precisiones. El problema de cuáles son las relaciones entre las memorias de la transición y la historiografía, el mundo de los historiadores, ya ha sido tratado. Suele salir al paso, últimamente, de los historiadores y hay una serie de autores que lo han ido tratando. Por ejemplo, estoy pensando en autores como Manuel Ortiz Heras, Julio Pérez Serrano, Christian de Monge, Santos Juliá, Carmen Molinero. Digamos, era inevitable porque los historiadores, naturalmente, entienden a la autoreflexión. Eso es inevitable. Ahora bien, desde mi punto de vista, de esta reflexión, ha salido un planteamiento que yo calificaría de simplista, porque lo que se echa de menos, sencillamente, es algo así de simple. Todavía no hemos estudiado, no hemos hecho una investigación empírica de cuáles han sido las memorias de la transición. Cuáles son las memorias de la transición. Cómo ha ido cambiando nuestra imagen de la transición, qué memorias ha habido. Entonces, yo diría que esa imagen simplista que se critica se resumiría de la siguiente manera. No quiere decir que no tenga algo de verdad, pero en principio la calificaría de simplista. Y sería la siguiente. Durante los años 80 y parte de los 90, se habría construido en España un discurso oficial sobre la transición, un relato simple, engañoso, alguien lo calificó como mito, el mito de la transición, destinado a legitimar unas supuestas necesidades de la memoria política de la propia transición, como por ejemplo, la búsqueda de consenso, el olvido del pasado. Un relato que aseguraría que la transición había sido cosa de unas élites que se habrían dedicado a la ingeniería política y al olvido del pasado. Bien, sobre esta imagen, que no digo que sea completamente falsa, pero entiendo que es absolutamente simplificadora, y que no sirve, desde mi punto de vista, como punto de partida, haría una serie de precisiones. En esta diapositiva he apuntado tres. La primera precisión es una precisión metodológica, y es que el querer que las memorias sociales se apoyen en narrativas simplificadoras, desde el punto de vista, es sencillamente falso. Entre otras razones, por una cosa muy... Es evidente, ¿no? Las memorias no aparecen en un estado puro, sino que aparecen mezclándose en productos culturales complejos. Por ejemplo, en trabajo periodístico, por ejemplo, en trabajo periodístico de investigación, incluso en el ensayo periodístico. También pueden aparecer las memorias dentro de la ciencia política. Los estudios de ciencia política en España de los años 80 tienen mucho de memoria política también. Incluso pueden aparecer en los estudios históricos, y por supuesto en la novela, lo hemos visto precisamente en la sesión anterior. Por lo tanto, esto nos lleva a una conclusión, y es que la memoria no solamente debe tratarse como un fenómeno político, social y cultural, sino que tiene un componente cognitivo de aprendizaje, y por lo tanto tiene capacidad crítica en sí misma. Esto hace que haya que analizarlo, digamos, evitando simplificar la memoria, nuestra imagen de las narrativas memoriales. La segunda precisión es que en realidad es obvio que existe una narrativa favorable de la transición española, que se puede denominar de este modo, el triunfo de la democracia, en ese término, digamos, tan amplio, pero hay que decir a continuación que no es una narrativa simple, sino que es una narrativa cargada de matices, y que no siempre significa que hay una serie de élites que se han puesto de acuerdo para practicar una ingeniería política, o que han seguido una hoja de ruta. No siempre significa eso. Este planteamiento no es incompatible con el hecho de que muchos autores reconocen que la transición española estuvo jalonada por la improvisación y por las incertidumbres. Y desde luego quienes defienden este planteamiento de la transición como triunfo de la democracia no están diciendo que exista una relación causa-efecto entre la modernización económica franquista y el cambio político de la transición, en absoluto lo están diciendo. Por eso, hablar de la expresión discurso oficial o mito de la transición es una buena metáfora, pero es un mal concepto. Es un mal concepto porque se presta el equívoco. La tercera precisión. Existen diversas narrativas desfavorables sobre la transición, varias, no una, y que se resumen en este tipo de expresiones. Por ejemplo, se dice que la transición fue una oportunidad perdida, fue un pacto de silencio, fue un fraude, fue un desastre. Hay que decir que hay narrativas desfavorables que son compatibles con las que son favorables. Por ejemplo, uno puede estar de acuerdo con los escritos del profesor Vicenç Navarro o de Vidal Benito, que consideran que en España se consolidó la democracia y rechazan la teoría de que fue un fraude que sustuvo en su momento Antonio García Trevijano y sigue sosteniendo, pero se puede considerar que fue una oportunidad perdida para la izquierda. Quiero decir que realmente las narrativas sobre la transición son varias y se pueden mezclar y son combinables en cierta manera. Esa sería mi tercera reflexión. La cuarta reflexión es precisamente la que había planteado. En este caso, se debe escribir una historia de las memorias de la transición y cuando se escribe historia hay que diferenciar etapas, precisamente. Y en este caso habría que comenzar explicando que hay un periodo de desencanto en España que abarca esos últimos años de la transición, en los cuales ya hay valoraciones negativas de la transición entre sectores desencantados, desencantados que consideran que la reforma política y la llamada reforma pactada o ruptura pactada, pues era insatisfactoria. Luego hay un periodo, un periodo también, que son los años 90, en los cuales ciertos partidos políticos, por ejemplo el PSOE y el PC, abandonan ciertas, la forma que tenían de ver la transición. Por ejemplo, el Partido Comunista comienza a criticar la transición cuando antes no lo hacía, en los años 90. Y el Partido Socialista comienza a utilizar el pasado como arma electoral cuando antes tampoco lo hacía. Y luego finalmente hay que observar los cambios que se han producido en España de 2008 para acá, con la aparición en 2011 de nuevos movimientos sociales, porque ahí sí que se observa cómo se han activado las memorias negativas de la transición. Es decir, el descrédito de la política, la crisis política española invita a ciertos sectores a replantear la transición, pero muchas veces es como posmemoria. Es gente que no la ha vivido, es como posmemoria. Por lo tanto, todos estos temas hay que tenerlos en cuenta. Entonces, finalmente, mi última precisión sería que, efectivamente, después de todo esto hay que diferenciar entre narrativas memoriales e historiografía. Hay que partir de la base de que ambas juegan con la base temporal del presente, digamos son presentistas, la historiografía también lo es, pero el objetivo de ambas es evidentemente distinto. La historiografía analiza el presente a través del cambio y las memorias, digamos, evocan el presente. O sea, que estaremos hablando de un objetivo distinto, se puede evocar de muchas maneras, de manera conformista, de manera crítica, o mezclando ambos sentimientos. En todo caso, hay que tener en cuenta una cosa, y es que para las memorias de la transición es clave la referencia inmediata a los problemas o la situación actual. Entonces, es muy típico el discurso de afirmar que los problemas de la España actual dependen de la transición. Esto es un argumento memorial, pero para el historiador es solamente una hipótesis de trabajo. No lo puede aceptar como tal, porque sencillamente daría lugar a una confusión entre lo que es la investigación histórica y relatos memoriales que dan las cosas por sobreentendido. Por lo tanto, estas precisiones son importantes tenerlas en cuenta. Vamos a la diapositiva número 6. Aquí plantearía precisamente cómo se ha introducido el tiempo presente en la historiografía española, ese concepto que se denomina el tiempo presente. A partir de los finales de los años 80, se puede decir que en España entra dentro del terreno de la historiografía, estoy hablando de ese terreno, no del terreno de las memorias, lo que se denomina el tiempo presente. El tiempo presente tiene una ambigüedad fundamental, y es que por una parte está influido por elementos memoriales o adyacentes como la opinión pública. El historiador del tiempo presente tiene que estar al tanto de la opinión pública, incluso tiene que saber resistirla o soportar sus críticas, pero al mismo tiempo el tiempo presente como categoría historiográfica es autónoma como cualquier otra categoría historiográfica. Y precisamente lo que trata es de arrojar complejidad, estudiar los puntos que no aparecen directamente en las narrativas, arrojar complejidad sobre el tema. Por lo tanto, estamos ante lo que decíamos antes, ¿de qué manera mantiene la autonomía, la historiografía respecto de las memorias? Pues precisamente subrayando sus elementos disciplinares. Entre otros está precisamente arrojar complejidad. Es evidente que el hecho de que en España, de pronto, entre el tiempo presente, entre los historiadores, podríamos calificarlo, como decía un profesor, de nuevo, Julio Arosti, que decía, es un elemento más de la normalización política y cultural del país que se produce aproximadamente en la década de los 90, una vez que la transición se ha desarrollado, incluso ha generado sus contradicciones. ¿Qué elementos avalan este fenómeno? Que luego veré cómo se aplica a la historiografía de los partidos socialistas y comunistas. Bueno, pues primero observando que hay unas claves políticas y culturales de la llegada del tiempo presente en España. Por ejemplo, en los años 90 tenemos que hay un cambio de ciclo político en España. Las elecciones del 96 suponen un cambio fundamental porque en España entra a gobernar la derecha después de los 14 años de gobierno del Partido Socialista. Esa es una primera característica. Una segunda característica. El fallecimiento y retirada de políticos que han vivido la transición. Esto provoca, digamos, un efecto de desencanto y nostalgia. En el caso, por ejemplo, del Partido Comunista hay un fenómeno y es que en los años 90, finales de los 80, en los 90 se retira toda la vieja guardia del Partido Comunista que ha vivido en primera persona la transición. Y esto se ve claramente, pues, por ejemplo, en el año 89 fallece Pasionaria. En los años 90, Santiago Carrillo ya se ha retirado de la política y se dedica a ocupar un puesto muy discreto en el PSOE mientras escribe sus memorias. Y así sucesivamente. En los años 90, si repasásemos las memorias, la literatura de testimonios que se publica en España, de los 90 para acá, pues hay aproximadamente más de dos docenas de libros publicados de memorias. Y del Partido Comunista hay media docena de libros, de gente que se ha retirado. Por ejemplo, en 1994 publica sus memorias un dirigente que es Manuel de Azcarte. En el 99, Jordi Soletura. Y luego también publican militantes sus memorias, aparte de dirigentes. Con lo cual se ha producido un fenómeno que consiste en que, digamos, se produce una especie como de distancia memorial. Esto es un poco lo que explica por qué en el año 96 se publica un libro como Jardín de Villa Valeria de Manuel Vicent, que es una especie de evocación de la nostalgia y el desencanto que tenían los militantes comunistas durante la transición. Nostalgia por la época en la que fueron militantes antifranquistas y desencanto por el modo en que evolucionaron durante la transición hasta convertirse en gentes del PSOE o integrar un partido que se convirtió en un partido insignificante como el Partido Comunista. O sea que ese es un fenómeno que se da, tiene ese planteamiento. Por lo tanto, en los años 90 son los que explican, es lo que explica que muchos historiadores empiecen a pensar que en los años 90 ya existe perspectiva histórica para estudiar la transición pero antes no existía. Esto es muy interesante cuando aparece. Y efectivamente, existe una perspectiva histórica y se produce una serie de claves, de fenómenos en los años 90, que se pueden resumir de esta manera, en los años 90 hay en España una ecolosión de lo que llamaríamos la historia sociocultural, que es un poco el precedente de la tesitura actual, a la cual hay una gran ecolosión. Ese fenómeno empieza en los años 90. Y también se da un fenómeno que es la búsqueda de nuevas vías para estudiar la historia política, que en muchos casos incluso vienen de Francia, con aquel fenómeno que se llama la nueva historia política. En España también llega y esto explica que estos saltos, estas claves historiográficas es lo que explica que en España se habla ya del tiempo presente. Esto se materializa en el hecho de que, por ejemplo, se acentúa el interés por la historia de los movimientos sociales en la España de los 90, se busca un mejor conocimiento de la cultura en el sentido más amplio de la palabra y aparece este tipo de temas que tenemos aquí. Por ejemplo, se empieza a estudiar la oposición al franquismo en los años 90, se empieza a estudiar la transición desde un paradigma que se llama el equilibrio de fuerzas, es decir, por el cual la transición fue un equilibrio de fuerzas por las cuales ni el franquismo ni la oposición podían imponerse y por lo tanto se impuso esa especie de fenómeno que se denomina pacto, entre comillas. Se estudian las culturas y las memorias. Los primeros trabajos sobre la memoria de la transición aparecen, podríamos casi citarlos con nombres y apellidos, porque es el famoso libro de Paloma Aguilar Fernández, Memoria y Olvido de la Guerra Civil, que es un libro en realidad sobre la memoria de la guerra civil durante la transición. Es un libro emblemático, ese libro del año 96. Y a partir de ese momento empieza a aparecer lentamente el interés por las militancias, de manera que en España el tema de las militancias, si lo tuviéramos que buscar hacia atrás, empezaríamos a ver lo que aparece en los años 90. En los años 90 y curiosamente se da la paradoja, que no es una paradoja porque podemos explicarla, de que cuanto mayor importancia cobra el tema de las militancias, en realidad se puede decir que la memoria política de las pocas militancias le afecta menos. O sea que es un proceso de emancipación, digamos, por el cual las militancias van pasando a un campo científico en la medida en que pierde sus lazos con las militancias, con los partidos políticos originarios. Bien, esto nos lleva a visualizar en una diapositiva el fenómeno de cuál es la evolución de la historia del tiempo presente en el caso del Partido Socialista Obrero Español. Vamos a comenzar indicando que en España, lógicamente, la victoria del PSOE en el año 82 tuvo mucho efecto sobre la historiografía. Mucho efecto porque provocó una ecolosión, un interés por la historia del PSOE, que ya venía un poco de antes de los años 70, pero absolutamente desacostumbrado. Lo que ocurre es que también provocó una especie de reparto de tareas. El reparto de tareas consistió en que los historiadores estudiaban la historia del PSOE solo hasta 1939. Digamos que, digamos, influidos por el interés por la historia del movimiento obrero, llegaban hasta el año 39, pero dejaban los estudios que llamaríamos de tiempo presente, los dejaban en manos de publicistas, de sociólogos, de politólogos, de periodistas, durante la década de los 80. Esto provocó el hecho de que la historia, por ejemplo, del PSOE, durante la época del tardofranquismo, quedó completamente marginada. La mayoría de los historiadores veían que eso era un tema demasiado cercano para ellos y, por tanto, que quedaba fuera de su competencia. Esto solo se explica, insisto, esta situación historiográfica por un problema de memorias políticas. Pero claro, si nos vamos fuera de España y vemos qué ocurre con los hispanistas, veremos que los hispanistas aportan una perspectiva distinta. Los hispanistas no tienen esa vinculación con las memorias políticas y pueden permitirse el lujo de estudiar la historia más cercana. Y lo hacen. Lo hacen. Se puede contar en los años, entre los años 70, mediados de los 70 y los años 80, aproximadamente una docena de libros sobre el tardofranquismo y la transición, me quedan tres minutos, pero me va a ser difícil, de autores anglosajones, politólogos, periodistas, etcétera, etcétera, que es una situación, digamos, un tanto extraña. Por eso el hispanismo siempre va por delante en la historiografía española, por un problema de memoria política, que habría que decirlo. Llega finalmente el tiempo presente en la historiografía del socialismo, llega en los años 90 y solamente lo he personificado en dos autores. Dos autores que son una obra que publicó Abdon Mateos en el año 93, el título de PSOE contra Franco, y otra que publicó en el año 96, Santos Julia, los socialistas en la política española. Son los dos primeros libros sobre el PSOE más cercanos. El de Abdon Mateos, por ejemplo, estudia las militancias. Y estos libros tienen una visión desmitificadora. Están todavía ligados de alguna manera a la memoria política del socialismo. Por ejemplo, Santos Julia es un simpatizante del Partido Socialista, pero ya se ve claramente que se han salido fuera del tema. El retrato en el caso de la historiografía del Partido Comunista. El ritmo es distinto, pero al final el resultado es el mismo. El Partido Comunista tiene una historia oficial en los años 60, escrita en París, y cuando llega a la transición española se considera que esa historia oficial estaba obsoleta. La había dirigido Dolores y Barruri en 1960 y se considera obsoleta porque estaba llena de lugares comunes. Incluso Santiago Carrillo llega a decir que hay que escribir una historia del Partido Comunista en serio, lo llega a decir en sus escritos. El problema está en que el Partido Comunista tiene una trayectoria bastante extraña y que provoca bastante desencanto. Entonces nos encontramos con la paradoja de que la primera historia del Partido Comunista se publica, me refiero, durante el Partido Comunista, durante el franquismo, se publica en 1986 y la publica un autor que es anticomunista. Es decir, que ha sido un antiguo militante comunista, Gregorio Morán, que había abandonado el partido y entonces proyecta todo su desencanto y desengaño sobre la historia del partido y nos encontramos con que el libro más importante, mejor documentado, con mucha diferencia, sobre el Partido Comunista es un libro anticomunista. Entonces, claro, esto provoca un elemento, en fin, muchísima tensión y hay que esperar a los años 90 para ir precisamente a observar cómo el tema ha entrado en el terreno del tiempo presente, con una serie de congresos, que son los congresos del 96, de 2004 y 2007, donde se estudia la historia del Partido Comunista. Se puede observar cómo se rechaza la historia oficial, se considera que efectivamente las comisiones políticas pueden formar parte, por qué no, de la investigación científica, pero se intenta que sean desde todos los puntos de vista, incluidos los heterodoxos y, por supuesto, no solamente desde los conflictos en la dirección, sino también desde las militancias. Por lo cual, se puede observar cómo, en realidad, al final, el resultado es el mismo. Termino con una diapositiva que es un ejemplo muy reciente de un libro que estudia, que se ha salido totalmente ya de las memorias y que ha entrado en un terreno, un terreno, se podría decir incluso de posmemoria, pero en todo caso, un terreno de investigación de esta cuestión. El detalle que tiene es que estudia el Partido Comunista y el Partido Socialista al mismo tiempo, lo cual sería impensable que nadie se le hubiera ocurrido hacerlo hasta ahora, porque no tiene nada que ver. Entonces, los estudia, los compara, no tiene influencia de las memorias políticas de ninguno de los partidos, es crítico con la memoria de la transición, tiene un concepto de ideología muy amplio y estudia las militancias. Estudia las militancias en el caso del PSOE, qué pensaba la militancia del debate sobre el comunismo del año 79-80 y en el caso del PC, qué pensaba las militancias sobre el debate del leninismo. Termino con esto. Termino diciendo simplemente cómo, en realidad, el paradigma de lo que llamamos el tiempo presente en España ya lleva dos décadas y media de estudios, de investigaciones y sus efectos son notables. Se puede ver claramente la cantidad de investigaciones. Además, ahora quizá habría que decir que los estudios culturales que están confluyendo con los estudios de historiografía van a provocar un efecto todavía multiplicador de todo ese tipo de investigaciones. Está clarísimo que lo están haciendo. En todo caso, podríamos decir que los problemas que tiene la historiografía no son debidos a las memorias políticas, son debidos a la propia historiografía. Nada más. Muchas gracias.